La idea de este seminario era justamente avanzar en profundizar un poco en diferentes aspectos del terrorismo de Estado y cómo impactó en las diferentes generaciones, en los distintos colectivos, en los distintos ciudadanos y ciudadanas del departamento. Cómo a 50 años de estos acontecimientos todavía hay mucho por saber en cuanto a la verdad, en cuanto avances en materia de justicia y sobre todo en Nunca Más al Terrorismo de Estado, que es un poco la idea que tenemos de que esto no se vuelva a repetir. Más de 100 personas se anotaron para este seminario y la participación era justamente, la gente podía elegir las mesas porque había mesas que eran simultáneas, que se desarrollaban en forma simultánea. Pero hay todo un conjunto de acciones que se llevan adelante que atravesaron toda la sociedad. De ver todos los daños que se ocasionaron a distintas personas y a distintos colectivos y ver como sociedad procesamos esas cosas y podemos de alguna forma transformar este país y el departamento en el mejor lugar para vivir, donde se sepa la verdad, donde se pueda avanzar en materia de justicia y como decía recién, garantizar que estas cosas no vuelvan a ocurrir. La dimensión de derecho humano es tan amplia que nos obliga a tenerla siempre sobre la mesa y tenerla incluso institucionalizado, incluso transversalizado en todas las direcciones. ¿Qué es necesario destacar las historias locales? Ese es el tema. Yo creo que en el fondo es la memoria local la que termina construyendo algo más grande que es la nacional y la departamental.